Aleluya, 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 Gloria a Jesús, Aleluya, Aleluya, oye lo que dice el Salmo 24, alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotros puertas eternas y entrará el Rey de Gloria, ¿Quién es este Rey de Gloria? Aleluya, 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 Aleluya ¡Oh, gloria a Jesús! Pasando puertas eternas, entrarán, 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 el rey de gloria. Alguien que alabra a Dios, alguien que alabra el que todavía sigue viviendo. Por eso mi alma te alabra y confía en ti, Señor. Y nunca cesará mi boca de gritar, ¡Aleluya, gloria a Dios! Él es el santo, es el rey, sentado en su trono con mi poder. Los demonios oyen del ángel, las rocas de ti, el rey, las rocas de él. Jehová está en su santo dentro, toda la tierra hay antes. Toda rocilla se doblará, toda lengua comenzará. Alzar con vuestras cabezas, alzar con muertas eternas. Entrarán, 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 el rey de gloria. Alzar con vuestras cabezas, y alzar con muertas eternas. El rey, el rey, el rey, el rey de gloria. Y eres el rey, el rey, el rey, el rey, el rey, el rey. ¡Gracias! 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 el rey aleluya el rey aleluya yohan johan yohan con el rumbo de suelo ir a la yohan eres el arco y un heredal yohan 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!